Hola, buenos días, buenas noches, ya tengo que ver en este vídeo y ahora quiero haceros un juego muy especial. Es un juego donde voy a emplear, aparte de esta baraja, una baraja francesa, voy a emplear la luz. ¿Cómo? Lo vais a ver enseguida. Para ello voy a necesitar que, por ejemplo, a alguien que no le importe ayudarme para, por ejemplo, no te importa ayudarme para coger una carta, una carta de la baraja, la que sea. Bueno, quiero que... ¿Conoces la baraja francesa, no? Sí. Son 52 cartas distintas y me gustaría que me dijeses alto cuando quisieras. Alto. ¿Ahí? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Alguna más, una menos? No, ahí. ¿Estás seguro? Sí, sí. Entonces cortamos por aquí y quiero que, por favor, que cojas la carta de corte. Enseñas en la cámara. ¿Pero que yo también? Sí, la tenías que ver tú. Mírala tú y guárdala aquí en el estuche. Vale, perfectamente. La vamos a dejar ahí en el estuche. Y ahora necesitaría que me dejase, la vamos a dejar aquí, apartada, para luego comprar. Y me gustaría que me dejases la linterna de tu móvil. O sea, el móvil. Vamos a utilizar la linterna porque vamos a capturar un rayo de luz para poder hacer el juego. ¿Vale? Ahí, perfectamente. Lo tenemos aquí. Y ahora sí, ya te puedes ir a tu sitio. Y ahora fijaros bien. Vamos a coger otra carta cualquiera, por ejemplo, vamos a coger esta misma carta. Y fijaros bien. Vamos a coger, vamos a intentar capturar el rayo de luz. Mira, aquí, un poco de luz. ¿Veis que hemos capturado un rayo de luz? Ahí, ¿veis? Se ve. Se ve claramente, ¿no? Que se ve. Ahora vamos a intentar que ese rayo de luz nos diga algo sobre tu carta. Vamos a ver de qué palo era tu carta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira, 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 mira. Fijaros, 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 fijaros. Cómo se mueve, cómo se mueve. Fijaros bien. Parece que pone picas, ¿no? pica, fijaros que no hay nada no hay absolutamente nada y es, y parece que hay una pica ahí, una pica se aprecia mejor, vamos a ver por lo pronto tu carta puede ser de picas, vamos a ver de que número es vamos a ver sigue por aquí sigue, 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 mira el 8 es el 8 de picas, el 8 de picas el 8 de picas, vamos a fijaros bien por aquí, era el 8 de picas tu carta, si, era el 8 de picas vamos a despidir el rayo de luz fíjate, mira, mira, mira se va, se fue y ahora vamos a ver tu carta si realmente era el 8 de picas como es así y efectivamente el 8 de picas como el rayo de luz y fijaros tú que podría haber sido cualquier otra carta pero has sido esta carta la que has elegido y Gracias por ver el video.